Por ejemplo, unos postrecitos de mamón, mini pastas frolitas, atención esto, de mamón y de tomate, como mermelada de tomate. Me estaba contando, Caro, que ella usa solamente productos regionales y trata de que sean productos sustentables. Ir cuidando un poquitito lo que comemos, un poquitito lo que compramos. Así que se los recomiendo, arroba caro grillobudines y hoy a las 20 horas los espero a todos. Conéctense en el Instagram porque vamos a estar compartiendo la historia de estas dos grandes mujeres que en este tiempo de cuarentena transformaron angustias, dolores, pesares y transformaron en compartir buenos emprendimientos, buenas ideas. Y la idea es compartirlos para inspirarte, para motivarte y para que vos también te animes, te animes a transformar. Si estás pasando por algún momento doloroso, por algún momento poquitito triste, te animes a revertir la mirada y convertir todo eso en algo positivo. Bueno, me encantó. Ahora después voy a compartir con los chicos. Y me acomodo porque ya estamos esperando la conexión con la sala Adolfo Morse, con el museo, donde voy a estar hablando con esta gran artista, con la señora Rubia Meana Colodrero. Le digo así, Rubia Meana Colodrero, porque ya es un hombre artístico, ya es un hombre por el cual todos la reconocemos. Así que le voy a dar la bienvenida, si es que ya está, ya está presente, ya está conectada. Si no, les voy a ir presentando un poquitito, les voy a contar que ella es nacida en la ciudad de Corrientes, pero vivió mucho tiempo en Buenos Aires. Estudió bellas artes, escultura, arte decorativa, astrología, historia de arte en el Museo Nacional de Bellas Artes. Dictó conferencias sobre su provincia, su cultura y sus mitos. Coordinó talleres de pintura. Dictó clases en diversos centros culturales. Participó de congresos y eventos nacionales e internacionales. Expuso sus obras, por supuesto, en Corrientes, en Buenos Aires, en la provincia de Chaco, de Formosa, de Tierra del Fuego. Y también hizo un recorrido internacional porque también expuso, por ejemplo, en países como Noruega, Italia, Francia, Nueva York, Estados Unidos, Hong Kong. Así que tiene una linda trayectoria para compartir con todos nosotros, tanto en el arte como también en el mundo social. Así que si ya está conectada, le voy a dar la bienvenida a la rubia Meana, esta reina eterna y teba del carnaval, que vale hoy también detallarlo y nombrarlo, ya que hoy se celebra el Día del Comparcero. Bienvenida, Rubia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Encantada de estar con ustedes. Qué lindo, qué lindo verte. Y estás ahí, en la Sala Mors, ¿no? Sí, en la Sala Mors y al fondo tenés un cuadro mío. Sí, lo estamos viendo y nos estamos deleitando. Y en esta gran puesta, ¿no? En esta gran muestra denominada Paisaje Interior. Contanos un poco de qué trata, cómo nace. Bueno, el paisaje interior es algo que surge del amor que yo tengo hacia corriente, hacia mis raíces, hacia mi tierra, sus leyendas, sus paisajes, sus cielos, sus ríos. Y también es la intención de mostrar el interior del país. Tiene mucho para mostrar, mucho para dar. Toda la Argentina tiene un interior maravilloso. Hay gente que se dedica muchísimo a la cultura. Y, bueno, es una forma... Como yo viví mucho tiempo en Buenos Aires, el pintar corrientes para mí era un modo de volver a estar en corriente. Así que una cierta nostalgia por la tierra de mi niñez, ¿no? Yo soy correntina, nací acá y fui muchísimo al campo, donde mi abuela fue mi primer maestra. Y después estudié en la Academia Josefina Conte, en Bellas Artes. Y, bueno, en Buenos Aires hice cursos, fui a distintos talleres, con Ángel Salmi, con Rodolfo Saurante, con los escritores también. Así que fui adquiriendo mucha experiencia y realmente expongo desde el año 1968 a la fecha. O sea, que es toda una vida dedicada a la cultura. En mi familia, mi abuela pintaba, ganó premios en Buenos Aires, mamá pintaba, yo pinto y mi hija también pinta. Tal es así que el año pasado tuvimos el gusto, las dos, de exponer en el carrusel del Louvre, en París. Así que, bueno, nosotros pudimos viajar y estar corrientes presentes ahí con sus leyendas. Llegué la leyenda del maestro, o sea, del picaflor, que como revoloteaba en la diadema de Dios, traía los pensamientos de Dios a tu casa. También, bueno, tiene otras acepciones, que anunciaba buenas visitas, buenas noticias, y que las almas que estaban en el más allá estaban bien. Así que, bueno, es un lindo mensaje, muy espiritual, y realmente todo lo que tiene corriente para brindar las raíces guaraníticas, lo que era el guaraní, lo que era como sociedad muy comunitaria, los valores que tenían, y en realidad todo el valor de nuestra tierra, que siempre ha luchado por la libertad, y por los principios, por mantener siempre los valores en alto. Realmente yo amo tanto a mi provincia que lo único que podía hacer era pintarla. Pero qué lindo, qué lindo escucharte, y también estamos viendo imágenes de tus obras, bellísimas, 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 a la cual invitamos a toda la gente que asista a esta sala, porque está habilitada, para que la gente pueda ir recorrer. ¿Están en venta también las obras? Sí, sí. Perfecto. Es un honor para mí estar en Sala Morse, que me hayan convocado para abrir la temporada abierta al público, por supuesto, con los protocolos, pero es tan linda la casa, es tan escogedora, y tan linda la gente que trabaja acá. Así que realmente para mí es un honor estar en Casa Morse. Sos una gran exponente de nuestra cultura y una gran defensora, como recién lo relatabas, ¿no? Ese amor por tu corriente de natal, por el campo, esos recuerdos de tu niñez, de tu abuela, que fue quien te inspira un poco en este mundo de pintar y del arte. También sé que escribiste un libro, Rubia, que escribiste Sabores con Pallé, puede ser o Recetas con Pallé. Recetas con Pallé con Marta Gull de París, que para mí es una maestra de vida, una maravilla de persona, hoy tiene 99 años, cumplió hace dos días, y lo hice cuando ella tenía 94 años con ella, y me enseñó que a cualquier edad uno puede seguir creando, seguir haciendo ella, animó a mucha gente, yo nunca me había animado a escribir mi libro y ella me impulsó, me escuchó dar conferencias sobre nuestra cultura, entonces me dijo, no, vos podés escribir y vamos a hacerlo juntos. Y recatamos las recetas antiguas de las abuelas con sus historias, o sea, era una fusión entre gastronomía y literatura. Es más, me llevó a la Sociedad Argentina de Escritores en Buenos Aires, donde yo podía ir a escuchar poesía, conocer escritores, o sea, tener contacto con gente que realmente tiene otra dimensión de la vida, porque cuando te conectás con el arte, te conectás con una esencia muy pura, y hablar desde el espíritu, desde el alma, entonces para mí era como un momento maravilloso poder estar con ellos, conocerlos, y bueno, muchas de ellas nos dieron sus recetas también, que están en el libro, y muchas correntinas también, que han puesto poesías, recetas, la verdad, y fue un trabajo, nos llevó casi dos años y pico, casi tres años, tuvo que leer mucho para resumir algunos conceptos, contar las historias de las hierbas, de cómo se fueron gestando algunas cosas, y de nuestras comidas típicas. Así que fue una experiencia maravillosa con Marta. Qué lindo ese rescate de lo nuestro, de nuestra identidad, y plasmarlo justamente en algo tan valioso como un libro, que es algo que queda, que se perpetua en los tiempos, para seguir justamente transmitiendo, y que eso no se pierda, eso es muy valioso. Sí, Marta es una persona que escribió, empezó estudiando en bibliotecas públicas, y terminó escribiendo como 17, 18 libros, entre lo que está el perfil guaranítico de Victoria Ocampo, Las Mujeres y el Poder, y Recetas con Pallé, que lo hizo contigo. Así que la verdad, fue una experiencia maravillosa, tener a esta gran maestra de vida, como amiga, y como ella cocina muy bien y hace unas mermeladas riquísimas. Realmente, Marta, nos hemos divertido mucho haciendo el libro, y eran momentos de muchas risas también, porque con cada anécdota aparecían cosas, y uno se acordaba de cosas de la niñez, de la adolescencia, fue muy lindo trabajar con ellas. Un lindo aprendizaje. Rubia, hoy es 23 de septiembre, y se celebra, se homenajea, como el Día del Comparcero, vos, una gran referente, ¿no?, del carnaval. Sí, una pasión. El carnaval, una pasión. En realidad, como decía Sofía Castillo Ódena, todos son comparceros, son comparceros los padres, los dirigentes, todos los que participan de alguna manera en el carnaval, arquitectos, diseñadores, coreógrafos, bailarines, en fin, es toda la gente que participa de esta natural alegría de corriente, que se plasma en esta fiesta maravillosa que es nuestro carnaval, que trasciende, porque es un carnaval que tiene un cultivo, tiene un show, donde se refleja la cultura, porque la gente va aprendiendo de esos shows, aprende historia, aprende literatura, aprende lo que es un local, y realmente yo, que tuve la suerte de viajar y conocer espectáculos, siempre digo, nunca vi en un escenario 700 personas, y con ese nivel de maravilla, de baile, de lujo, de preparación, y de alegría con la que festejamos ese evento que es nuestro carnaval, y es todo el interior también. Exacto. Tiene que ver con nuestra geografía, nuestra música, y nuestra natural alegría, y una cosa que destaco siempre, es que el hombre primitivo se comunicaba con Dios bailando y danzando, o sea que es una necesidad natural, además la descompresión del año, con un carnaval viene muy bien, porque uno necesita la alegría. Exacto, necesita, necesita la alegría, y es una pasión realmente para nuestra gente, y extensivo para toda la provincia y para toda la región, ya que vemos también carnavales en el Chaco, en Entre Ríos, así que está bueno celebrar este facado. Es un carnaval muy sano y muy integrativo, porque los chicos trabajan meses antes ensayando, socializan, se hacen amigos, la verdad es maravilloso el trabajo que se hace el carnaval, y toda la gente que trabaja, las madres, las tías, las abuelas, todo el mundo, los que llevan el delivery, tiene una fiesta tres meses antes ya del carnaval, y después del carnaval, y durante, y la gente se conecta con algo lindo, con algo festivo. Y es tan lindo los meses previos cuando las agrupaciones, las escuelas de Zamba van ensayando, y se escucha a lo lejos en la ciudad ese sonido de tambores, a lo lejos, que no sabés ni de dónde viene, pero son justamente las agrupaciones ensayando, y eso ya se disfruta meses antes, es verdad. Bueno, el tambor tiene que ver con el latido, o sea, que nos vibra todo. Es una cosa que te mueve, te levanta, porque ese sonido, ese tambor te da ganas de bailar. Sí, transporta energía, ¿no? Te levanta, es como los latidos, exactamente. El baile te vitaliza, te da endorfina, es maravilloso. Es maravilloso. La verdad que es muy lindo haber podido compartir esta charla, esta charla, te agradezco, porque la verdad que también el horario, no sé si te sacamos de la siesta, sí. Pero acá he vuelto a la siesta, qué maravilla. La calma, la calma de la ciudad. La calma, ¿no? Exactamente. La verdad te doy las gracias, volvemos a invitar a toda la gente de la ciudad a que llegue hasta el museo, hasta esta sala, Adolfo Morse, ubicado. Ahí en el Parque de Cambacua es muy conocida por su ubicación. Para que la gente vaya, recorra, conozca ese empape de tu arte, ese empape de esa linda energía que viene de lo más profundo, ¿no? De tu ser. Muchísimas gracias y, bueno, nos estaremos viendo por ahí. Bueno, perfecto. Muchas gracias y un gran saludo a todos. Que sigas bien y un beso grande a Alexis Dabat, que fue quien nos conectó para poder hacer esta linda entrevista. Bueno, así arrancábamos el día de hoy. Les dije, con todo, con toda esta linda tarde cálida de primavera acá en la Ciudad de Corrientes. Pero linda para disfrutar. Gracias. Gracias.